¡Suscríbete! Si me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Estás paseando la ciudad de Buenos Aires Se quema la guita de esta manera, la que me espera ¡Cómo me cuesta verte de evitar así! Te quiero tanto, no me preguntes más Te quiero tanto, que me despierto en ti Cuando despiertas y me transformo cuando tu mamá cruza la puerta Yo soy la gordura y tú la irrealidad, tú la locura De pronto flash, gatilla azul de bikini azul De pronto flash, compras frutos de mar Y ahora, ¿qué te falta? Que no quieres hablar, no me puedes mirar ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué ha cambiado tu voz? Tu manera de ser, eres tan diferente, eres otra mujer ¿Qué te hace falta hoy? ¿Tienes ropa que lucir? Sí No ¿Tienes comida en tu mesa? Sí No Si has vivido en un mundo común y sencillo Y te he dado un cepillo ¿Qué te hace falta hoy? Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón Necesito un sacón, un sacón, un sacón Un sacón, un sacón, un sacón Un sacón, un sacón Un sacón, un sacón, un sacón, un sacón, un sacón